Muy buenas gestoneos y gestoneras, hoy empiezo desde aquí porque os quería comentar que ayer estuve haciendo un torneillo, un torneillo no muy importante, pero bueno, un torneillo bien organizado por Torneo Hearthstone, por cierto, y bueno, un torneillo interesante en el que había gente, bueno, pues de bastante nivel para lo que yo esperaba, sinceramente, yo esperaba pues empezar jugando contra gente que no fuese muy buena, pero vamos, yo llegué y me encontré unas cosas que no, que sinceramente no esperaba tanto, 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 tanto nivel. El primer tío que me tocó fue este buen hombre, se llama Offeral y era un tío que era muy, 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 muy bueno, ¿vale chicos? Os abro aquí para que veáis la partida y fijaros, aquí lo que había que hacer era seleccionar tres mazos, tres héroes, con tres mazos no valía repetir héroe, no valía hacer dos mazos de un mismo héroe, entonces yo seleccioné uno de pícaro, uno de cazador y uno de paladín, que son precisamente las tres guías que os voy a traer los próximos días, los tres mazos que os están enseñando, ¿vale? Entonces hoy vamos a ir con el de pícaro, el próximo día creo que va a caer paladín y luego cazador, ¿vale? O al revés, pero mi idea es subiros esos mazos, ¿vale? Y él cogió guerrero, chamán y paladín y teníamos derecho a banearnos a uno y teníamos que jugar con los otros dos, el que ganaba tenía que cambiar y el que perdía podía repetir o cambiar, según quisiese. Entonces, fijaros, yo le quité al chamán, que me llama mío que es el guerrero, el paladín se le iba a dejar abierto si o si, y él me quitó a mí el cazador, y bueno, las dos veces me quité en el cazador, lo cual indica la fuerza que tiene el cazador ahora mismo. Entonces, la cuestión fue que él jugó con guerrero la primera, yo la jugué con el paladín, me salió muy bien la partida, le conseguí ganar por fatiga por uno, ya os lo explicaré el día que expliqué la partida del paladín, y con el mazo que íbamos a presentar hoy, que fue el de pícaro, tuve que jugar la segunda partida, me salió una partida redonda, me entró todo, es un mazo miracle, que ahora vamos a ver, ahora os voy a explicar cómo va, y le conseguí ganar. Entonces, el tío este que era bastante, bastante bueno, estaba ya en leyenda, no sé si sería ya jugador profesional o algo, estaría en algún equipo, pero el tío era muy bueno, o sea, me costó ganarle la vida, y le gané la primera, pues muy ajustado, y la segunda con un buen inicio fuerte, pues que el guerrero control, que él jugó a las dos con él, no pudo, no pudo ganar, ¿vale? Yo hago un guerrero control sin Zetún, entonces pasé de ronda, yo ya con todo el hype, no sé qué, por cierto, no lo grabé, porque, por el tema de que era las cinco de la tarde, en mi casa se estaban echando la siesta, y me podían llover hostias por todos lados. Entonces dije, hoy no lo grabo, encima era el primer torneo, al jugar comentándolo y tal, pues igual pierdo un poquito esencia, siempre cometo más mis plays y cosas, entonces quise, pues para ser el primer torneo de este estilo que me presentaba, ya os digo, torneo no muy importante ni nada así, un torneo de andar por casa, pero que, oye, que estaba muy bien organizado y tenía muy buena competencia, y yo me quedé un poco flipando en ese sentido. Entonces pasé a la segunda partida, la segunda partida fue contra un tal Triton MTG, y la verdad es que me dio un buen baño, o sea, me metí un 0-2 con dos partidas arrasando, la primera fue Brujozo, yo jugué las dos con el paladín, que ya os digo que os presentaré mañana o pasado, qué tipo de paladines y todo eso para que lo veáis, y os comentaré cómo fueron las partidas, y bueno, pues me hizo un inicio fuertísimo y no pude responderle a un Brujozo, y la segunda fue con Guerrero, en este caso el Guerrero a tempo y pasó un poquito de lo mismo, no tuve respuesta, pues GG, no me entraron. La suerte que tuve en las primeras partidas me faltaron en las segundas, y así va el Hearthstone, en muchas ocasiones, pues hay que salir jugando y tal, pero si no te sonríe, pierdes, y si te sonríe mucho, pues lo más seguro es que ganes, salvo que lo gestiones mal. Entonces aquí queda, y bueno, pues quería comentaros estos detallitos, ¿vale? Entonces, intentaré presentarme a más e intentaré grabarlos. Me podéis comentar aquí en la cajita de abajo, pues me dejáis si os apetece que lo grabe, si no, y todas estas cosillas, ¿vale? Si os parece una buena idea o si no queréis, si no os mola, ¿vale? Entonces, sin más, pues vamos a pasar ya a la guía que nos toca hoy, yo solo quería comentaros eso un poquillo por encima, y bueno, la guía que nos toca hoy es la de Miracle Buen Mazo, ¿vale? Miracle Buen Mazo es un miracle muy curioso, porque lleva tanto Edwin Van Cleef como aventurero en misión. ¿Es hiper necesario Van Cleef? No. ¿Es hiper necesario Barnes? No. A Barnes le acabo de meter, es una última incorporación al torneo, incluso fue sin Barnes, y le he metido por un Draco Azur. ¿Que no tenéis Barnes? Porque no sabéis sacar una nueva expansión aún, pues Draco Azur, no tiene más. Es un cambio que le he hecho ahora mismo, prácticamente cuatro partidas antes de la guía que voy a hacer, ¿vale? ¿Que no tiene ese Edwin Van Cleef? Pues un poquito lo mismo, pues podéis poner un segundo de Viaja a las Profundidades, que suele salir Saril, ¿sabéis cuál es? ¿Verdad? La tengo yo esa legendaria, os la voy a enseñar un segundito, ya presumo de legendaria, ya de paso. Y Saril es esta que suele salir, con el último aliento, me ha salido muchísimas veces del Viaja a las Profundidades y por eso me gusta llevarlo. Por lo demás, pues se juega con la misma técnica un Miracle normal, es verdad que os traje un mazo ya con el aventurero y Edwin, pero era un mazo totalmente distinto, era un mazo que parecía mucho más tempo que este, yo lo llamé de combo, pero era mucho más tempo, este es un Miracle auténtico, con los subastadores, con todo lo típico del Miracle. Y bueno, pues ya os digo, desde preparación hasta pasando por la gente que es básico, al Sr. Barnes, bueno, Sr. Barnes es el de los Simpsons. Y hablando de los Simpsons, yo os quería comentar, bueno, por cierto, me tengo que poner al día con los mazos, lo primero que os quiero comentar es que me tengo que poner al día con los mazos, porque voy con un retraso que ya no tengo retraso, tengo re-retraso, el retraso por ir por atrás y el retraso que tengo por siempre, eso es lo primero, porque, bueno, podemos decir que estamos con re-retraso, entonces quiero quitarme el re-retraso y convertirlo solo en retraso, ¿vale? Y tener retraso siempre. Y lo que os digo, como venimos con el retraso, pues vamos a hacer caso al retraso. Y vengo a comentaros eso, y pues hablando del Sr. Barnes, que le tenemos ahí bien bonito, pues os quería comentar un poco de Apu. A mí de Apu, el de los Simpsons, los que habéis visto otros capítulos de Simpsons, ya sabéis que tiene una tiendecita, el Badulake, no sé qué, no me cuaja, no me cuaja. A mí lo que me molaría de Apu es que tuviese un sitio, pues el típico sitio, el típico local donde apuestas, ¿vale? Donde así entras y dices, está el Sr. Apu, o dices, Apu estás, entonces Apu estás, pues casa de apuestas, no tiene más. O sea, así debería ser, una casa de apuestas. A ver, entras preguntas, Apuestas, no Badulake. El Badulake en todo caso, pues fijaos, es Badulake porque vende Freshysuits, vende esas cosillas, ¿no? Como una tienda, que me muero de la tontería que voy a decir. Pero, si fuese una tienda de Vudú, ¿no sería un Vudulake? Vale, hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iba a durar 10 minutos la introducción de hoy. Hoy podía haberme saltado a la tontería, ¿no? Porque ya que estaba introduciendo con el torneo y tal, pues podía haber saltado a la tontería y haberlo pasado, pero no, tenía que decirla también. Entonces fijaos, incluso un segundo veneno mortal puede ir bien, si os falta Edwin. También vale un segundo golpe de las sombras, si os estáis encontrando con Chamán, con Guerrero Tempo, va bien también el golpe de las sombras. Entonces, la explicación es simple. Vamos a intentar, quiero, por cierto, me he propuesto explicar las partidas mejor cuando juega a partir de hoy en las guías convencionales. Siento que no has explicado todo lo bien que podría explicarlas. Entonces voy a intentar poner un punto más y explicar, porque creo que he perdido un poco el contacto, sobre todo con la gente nueva, que hay cosas que juego sin hablarlas y tal, y me gustaría explicar hasta lo más básico, pues para que todos lo entendamos, ¿vale? Entonces, pues tenemos desde las preparaciones, que si no las tenéis, una, una, una yo diría que viene muy bien. Es que ninguna preparación es muy dura para un Miracle, porque pensad que el Miracle, el robo del Subastador va muy ligado a la preparación, debido a que nos va a dar este, otro robo. Entonces, yo lo veo muy importante, incluso para el Aventurero y para Van Cleef. Una preparación tiene que haber. No podéis jugar este mazo sin ninguna preparación. Si tenéis las dos, pues mejor. Luego tenemos la Apuñalada, que también va genial. Carta barata, el Embozo, carta barata, sangre fría, igual. Para hacer sangre fría, atacamos, metemos en Bozo, fijaos, nos llevo a Leroy. Si, por ejemplo, imaginaos que falta a Edwin, una buena carta para meter, pues es Leroy. Y lo gestionáis también con los Aventureros, que hacen de Edwin y Leroy. Bueno, seguimos con el Veneno Mortal, para el arma, pues para algún tradillo viene bien. Incluso si nos falta un poquito de daño para acabar y lo vemos, pues metemos, atacamos cara, y al turno siguiente volvemos a atacar cara. Viaja a las profundidades, ya os digo, sobre todo buscando a Sharyll. También es muy bueno que nos saquen el sacador de tumbas. Incluso más de una vez a Nubarak, que puede venir bien para el late, si vemos que la partida va para largo. Yo no os recomiendo que saquéis a Nubarak, si la partida va ya bastante rodada. Pero si la partida está... O sea, me refiero, si la partida se va a quedar rápido, no la saquéis. Pero si la partida estáis en turno 10, estáis con Calmite y tal, pues saca a Nubarak, coño. Mago Talnos, que también viene muy bien. No pasa nada si no lo tenéis. Pues fijaos, segundo Draco Azul sería la sustitución más correcta. Incluso el falso Talnos, el que nos roba. El que es un 2-2 y nos roba. También hablamos de un porrazo... De dos porrazos, perdón, de un pullazo. Porrazo para quitarnos lo que no nos mole. Pullazo para quitarnos alguna cosilla que nos ha quedado por ahí. Y el abanico de cuchillos, ¿vale? Pullazo podríamos definirlo como un abanico de cuchillos pequeñito. Por otro lado tenemos dos agentes. Ya sabéis, moneda más agente a turno 2 con bazo. Aventureros, para intentar sacar los potentes. O cuando veamos que el rival no tiene recursos para bajárselo. Edwin muy parecía aventurero, solo que hay que jugarlo al final del turno. En vez de al principio, golpe de las sombras para quitarnos cosas que nos incomode. Barnes, que no viene muy bien de Barnes. Pues aventurero, por ejemplo, es muy buena carta. El Draco Azul no es mala. Talnos es muy buena. Hoy no sé por qué me estoy muriendo. El subastador también viene muy bien con Barnes. Entonces, saqueador, ya sabéis, intentemos jugarlo al turno 4 para que nos vaya dando la moneda para luego. Y Draco y subastador. Sin más, vamos a jugar 3 o 4 partidas y a ver qué tal nos sale. Entonces vamos a ello. Fijaos, tenemos rango 5 a tiro. Empezamos a hablar ya de los rangos fuertes. Hay que llegar a leyenda. Quiero llegar a leyenda ya. Queda una semanita para que acabe el mes. Así que ponerse las pilas y azotar duro, ¿eh? Porque, vamos. Vale, Valida contra Uzer. Bueno, el Uzer que más está llevando. Yo creo que os podéis hacer una idea de cuál lleva el torneo. Yo creo que podéis dudar entre 2. Y uno de los 2 es el que llevé. Que fue el de los Murlocs. El de los Murlocs fue el que llevé. Aguanté muy bien contra el rival hasta el final de la partida. Y le conseguí ganar quedándome a 1 de vida. O sea, porque me di para quedarme a 1 con la fatiga. Y él le explotó. Vale. El aventurero no lo podemos caer. El embozo lo veo precipitado. No tenemos moneda. Venga, vamos a tirar las 3. También podemos habernos caído el saqueador. Tengo dudas ahí de qué hacer con las cartas que me han entrado. Pero yo creo que estas, mirad, no van a ser peores. El embozo early sobra. Es una carta de 1 de maná. Pero no lo queremos para nada. Entonces, le vamos a dar a listo. Y vamos a esperar a ver qué nos juega. Probablemente sea uno de Murlocs. O sea, tampoco nos pondrá muchos aprietos. Le vamos a saludar. Lo primero es ser cordiales. Entonces, chicos. Ahora vamos a jugar arma. Y una duda muy común en la gente que empieza a jugar pícaro es si ataco con el arma o no cuando la pongo. Vale. ¿Cómo vamos a valorar eso? Pues fijándonos en lo que tenemos. ¿Tenemos algo para turno 3? ¿Qué vayamos a meter? Tenemos esto, pero no lo vamos a meter en principio. Entonces, lo que vamos a hacer es atacar y al turno 3 volveremos a atacar, probablemente, al refuerzo que nos saque y renovaremos arma. Así se nos queda un arma nueva. Yo baso la idea de atacar o no en el arma en eso. En si al turno 3 voy a poder regenerarla o no. Porque si no, quedarnos sin arma por hacer dos ataques a la cara no merecerá pena. Vale, evidentemente. Va a ser uno de murlocs. Tiene toda la pinta. Bien, vamos juntando cartas para el subastador. Me gusta. Me falta robar ahora. Ojalá lo consiguiese. No sé qué me pasa hoy. El saqueador de tumbas. El saqueador de tumbas me vendría genial para conseguir la monedita. Y al turno 6 subastador, preparación, no sé qué. Y embozo con la moneda. Ahí voy a beber un poquito de agua porque si no hoy me muero. A ver, vamos a jugar otra vez igual. Y ya os digo, me vendría muy bien eso. Si no, simplemente renovaremos arma. No va a hacer nada más él. Edwin podría estar interesante. Podemos sacar varios hechizos. Yo creo que lo voy a jugar, ¿eh? Vamos a perder un poquito de fuerza luego con el subastador. Pero vamos a ganar la hora. Si tuviese el otro embozo, sobre todo lo jugaba. Es que sin el otro embozo tengo miedo a jugarle. Que no me salga. Le voy a sacar como 8-8. Y le voy a sacar... No, como 6-6 con embozo. Nah, no me renta. Vamos a aguantar a Edwin por ahora. Podría haber sido un 6-6 con embozo, pero no lo voy a hacer. Vamos a hacer así. Vamos a aguantar un poquito, chicos. Vale, nos juega un Murloc. El primero de su generación. Estamos hablando de que tiene 8 cartas. Si hubiese tenido 9, le mando hasta la mano solo para joderle a la siguiente. Vale, vuelvo a ser ocasión de sacar a Edwin. Pero es que no me termina de rentar con lo que hay. Estoy por dejarle vivo hasta este y al turno siguiente me lo cargo. Vamos a ver, chicos. Aquí hay que decidir muy bien. Y con mucha sabiduría. Pensemos que encima el embozo nos lo puede joder luego con el combo de igualdad piromántico. O igualdad consagración. Entonces tampoco tenemos un mazo muy bueno para competir contra él. O sea, es una partida que en verdad veo bastante turbia. Mandárselo a la mano no es mala idea, pero mucho mejor guardárselo para un Tirion o algo así que sacará más tarde. Yo creo que le vamos a dejar hacer el daño. Vamos a volver a hacer así. Y al turno siguiente empezaremos a jugar ya con el Subastador. Subastador, Preparación y Viscerar caerá en seguro. O incluso le puedo dejar hacer otro turno de año. No me preocupa. Este tío hasta que no esté casi sin cartas no va a hacer nada. Tendrá la de robar matando... Tiene que jugar carta. Eso es lo bueno que tenemos. Si no juega carta... No, no le voy a jugar el porrazo aunque no juegue carta. Ya os digo. Porque luego me saca un Tirion y me quedo cara de tonto. Vale, turno 6. Una Silvanas tal vez. Un caballo de Marfil. Muy tempranico. Vale, coge una de uno. Puede ser algo de dar robar, de dar ataque. Un secreto incluso. Vale. Me ha faltado eso, lo que os digo. La moneda que nos hubiese dado al otro. Porque podríamos jugar esto... Esto ya está por esperar un turno. 3, 6, 9. Pero empieza a ser bastante daño. Así que no lo vamos a esperar. Luego me quedo sin mecanismo de robo. Voy a esperar un turno, aunque coma 7 daño. En ningún caso va a tener para acabarme. 3, 6, 9. Otra opción es jugar Edwin. Podemos jugar Edwin, pero no. Pero no. Vamos a dar un turnito más, gente. A ver qué pasa. Vamos a caer en 18. No lo veo peligrar. 18, la verdad. Y luego al turno siguiente sacaremos la artillería pesada. Habrá que jugarlo con cuidado de no quemarnos cartas. Porque tanto con el pullazo como con este nos quemamos cartas. 3, 6, 9. Nos entra la décima. Y ya os digo. Jugamos el subastador. Dejamos el 9. Y el 9 hay que dejarlo. Hay que robar solo las del subastador. Vale, ¿veis? Eso sí que me va gustando más ya... El tema del porrazo para ahí. Y teniendo 2, pues va a caer. Podemos jugar subastador. Preparación. Porrazo aquí. 3, 6... Lo que os he dicho. 3, 6, 9. Y un sigilo. Hemos recibido... He dejado hacer mucho año porque no me han entrado las cartas de... Las que no me han entrado son las del turno 3, los agentes, del turno 4, Barnes y los saqueadores de tumbas. Del turno 5, el Draco. Y me he tenido que esperar hasta el 6. La única que tenía era Edwin y no tenía condiciones muy favorables. Encima le quitaba protagonismo a este buen hombre. Vale, tiene miedo. Esos que tienen mucho miedo. Del atraco que le pongo meter al turno siguiente. Vale, vamos a aprovechar el subastador a tope. Y creo que me voy a cargar a este... Uf, me pone 2. Si me hubiese puesto 1, me lo cargaba, eh. O sea... Mucho, mucho miedo me tiene. El tema es que tengo que jugar carta. Tengo que jugar el birro porque si no me quemo. Me quemo el siguiente que me saca. Entonces, 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 tengo que pensar muy bien, muy bien, muy bien cómo hacerlo. Para no quemarme. Si no, igual atacar con el subastador. Y dejarlo, he hecho el turno, eh. Con todas mis narices. No hacer nada con el subastador. Tampoco necesitamos acelerar tanto. Dos herramientas de robo aquí. Podemos meter el veneno, por ejemplo, y ya está. Y dejamos el turno hecho. Vamos a hacerlo así, chicos. No voy a usar el subastador. Vamos a hacer así. 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 Es que voy a robar. Pierdo una carta. Así. A ver qué nos entra. Y voy a jugar a este. Para hacer dos a la cara. Así no pierdo la siguiente. Sinceramente, la gente ya a estas alturas. No es nada del otro mundo. Vale, tenemos la mano prácticamente llena. Por eso no quería robar más. El subastador es muy necesario. Y hay que conservarle mucho cuando tengamos tres cartas. Dos, cuatro. Para ponernos ahí y mantener esas cartas, al menos. Pero ahora que tenía nueve cartas, no le daba mucho valor yo. Ni más teniendo otro en el mazo. Vale, si no juega un Tyrion, la jugada será clara. Intentaremos jugar con Edwin si no juega un Tyrion. Ahí viene. Vale, jugaremos con Edwin, chicos. Me lo puedo hasta bajar. No me interesa. Me interesa mucho más darle un turno. Uf, qué jugosito para bajárnoslo con Taltos. Cinco, ocho. No me entra Taltos por uno. Me entraría al turno siguiente. Así que si eso... Ya veremos. El turno siguiente de Ordira. Este turno va a ser duro, chicos. Que se cure si quiere gastar algo este turno. Va a ser así. Va a ser... ¿Esta o el de robar? Me va a venir mejor el de robar igual. Y me guardo el abanico. Uf. Fuf, puf, sí. Voy a hacerlo así. Para no asustar tanto, sobre todo. Mmm, qué penita, qué penita. No poder jugarlo. Y bueno, va a caer Edwin. Y lo vamos a dejar ahí a viva mesa. Con todas nuestras narices, chicos. Pero es que si no, para un 6-6. Prefiero que juegue así. Que tengan que jugar defensivo este turno. No va a poder sacar a Edwin en principio. Uy, a Edwin a... A Tyrion. Y bueno, estamos ya en un 12-11. Con la tontería. Nos falta un aventurero. Dos. Dos aventureros todavía. Un subastador. Los dos saqueadores. O sea, nos falta mucha chicha. El Draco. Barnes. Barnes es bastante probable. Porque vamos a estar haciendo las cosas que nos salga un... ¡Hostias! ¡Guau! Eso sí que no me lo esperaba yo para nada. Que me dejase a Edwin... Bueno, bueno, la acabamos partida, ¿eh? Creo que la acabamos de ganar, chicos. Lo mejor sería primero el abanico. Lo único que tengo que hacer es no cagarla. Ahora metemos esto. No esperaba yo eso, ¿eh, chicos? Bueno, tenía que haber metido ese. Pero bueno. Es que me sobra daño. O sea, me da igual. Con el arma también. Incluso el tal nos hubiese sido otra opción. Y salió bien, chicos. No... Sinceramente no esperaba yo que me dejase al... Él. Yo creo que él igual no era consciente del potencial que podía tener yo en mis cartas. Y bueno. Era un potencial bastante, bastante fuerte. Y se ha visto. Pues bien. No me quejo. 1-0. Primera partida buena. Igual echamos solo tres. De verdad. Quiero centrarme más en explicarlo más lento. En no jugar tan rápido. Porque si no, al final las guías... Nadie me lo ha comentado. Nadie me ha dicho los comentarios. Pero mira, no es que está diciendo... Es que mucho me ha habéis dicho. No. Pero es una impresión mía. Y quiero... Si puedo hacerlo mejor voy a intentar hacerlo mejor. Si me decís... Vale. Un rango 5. Si me decís que se hace muy tedioso. Peor. Si lo opináis decírmelo y vuelvo a jugar más rápido. Pero yo creo que es mejor que lo haga así para todos. ¿Vale? La gente muy buena jugando con la moneda. Eviscerar igual no tanto. Igual no tanto. Pero vamos de que nos puede sacar un 5-4. Pero teniendo el golpe de las sombras... Yo creo que no nos renta el Eviscerar teniendo el golpe de las sombras. Vamos a jugar así. El Eviscerar es una partida... ¿Por qué he quitado el Eviscerar y no el golpe de las sombras? Costando más el golpe de las sombras. Porque el golpe de las sombras a Erli para limpiar hechizos es mucho mejor. El Eviscerar late puede ir a cara. Vale. Va a ser una versión agro del pícaro que está saliendo. Vamos a ser rápidos. No quiero quedarme dormido en los laureles. O sí. Venga, me voy a quedar dormido en los laureles. Voy a hacer lo contrario que he dicho. Como hago siempre. Porque gastar la moneda teniendo a la gente al siguiente no me renta. ¿Vale? ¿Algo más? Vale. Por bocazas. Bueno, chicos. Qué bonito sería un abanico de cuchillo. ¿Verdad? Con el calor que hace. Tenemos para limpiar todo. Yo creo que con una moneda gente sobra. Con moneda gente nos va a ver genial. Incluso pullazo. Pero no dejamos en mesa a la gente. Y prefiero que quede en mesa la gente. Para ponerlo un poquito contra las cuerdas. Incluso pasiva. Incluso. Pero va a ser agente, chicos. Que este combo en este turno es muy bueno. Es verdad que nos primimos al máximo los dos de año. Solo sacamos uno, pero bueno. Así que en vez de ir a la cara. Tenga que pensar en bajarnos a nuestro birrillo. Vale. Se lo va a tomar con calma. De las cartas que tenemos. Pues. Para meter el pullazo a estas alturas. Yo creo que es mejor meter pasiva. Porque solo recibimos un daño. Si fuese un 3-1. Pero un 1-1. Y va a ir a la cara. Él es una versión agra. No tengo ni una idea de que va a ir a la cara. O sea. No. Se lo guarda. Sorpresa. Vale. Jugaremos así. Probablemente lo que quiera jugar él sea el veneno. Imagino. Y por eso se lo ha guardado. No le entraba en el turno. O si le entraba. Ya ni me acuerdo. Si juega el veneno es que no le entraba. Y me quiere bajar el 3-3 con el veneno. Que no es mala jugada. No. Vale. Pues va a caer el golpe yo creo. Siempre más efectivo así a priori. Y la duda es si try hardear y meter el sangre fría. Es que no tengo más opciones. ¿Para qué prefiero guardarme esto? No es demasiado jugar basto yo creo. Meter el sangre fría. Joder. Le cortamos el rollo eh. Nada. Tenemos herramientas para defendernos. Incluso. Voy a tirar esto así. Porque creo que al turno siguiente. Es bastante probable que renueve arma. Ya os digo. Lo de renovar arma siempre pensando en nuestras cartas para el turno siguiente. Si hubiese sido el 6. Pues no lo hubiese hecho. Pero siendo el 5. Oye. Si no se renova tampoco pasa nada. Tenemos la puñalada. El puñazo. Que son cartas para quitarnos mierdecilla bastante buenas. Un draco. Un draco estaría bien. Digo porque gestionamos fácil. Un delfias. Mesa vacía. Ok. Para eso la puñalada. Vale. Por fin nos va a bajar a este buen hombre. Vale. Tal vez el veneno. Recibo daño pero salvo el... Sí, sí. Y estoy por dejarle esto vivo al turno siguiente. Es demasiado... No, no quiero jugar con fuego, chicos. Me lo voy a cargar. Hablaba de dejarlo vivo esto al turno siguiente para jugarlo con el subastador. Pero no quiero jugar con fuego. Tenemos subastador, preparación y puñazo de viscerar. Según lo que necesitemos. Así que no está ni tan mal. Y tenemos un arma ahí preparada de 3 de año. Vamos 24-20. No es malo. Vale. El viscerar va a caer perfecto. Se nos está quedando perfecta la partida, chicos. Joder, perdonad por la tos, pero es que... Vamos. Ni que me hubiese tragado un kilo de arena. Esto. Esto. Esto aquí. Ay, qué bueno. La puñalada, pero no va a caer. Nos quedamos así, chicos. Saqueador de tumbas que no nos ha entrado en ninguno de los dos turnos es una carta muy importante. Para ahora, imaginaos. Hubiésemos podido meter moneda, sangre fría. Vale, lo vamos a revivir. Sin duda. Sin ningún problema. Con la cara. Eso se ríe con la cara. Y ahora empezamos a gestionar otra vez. Hechizos. No vamos a poder tirar muchos. Prefiero meter a este. Tal vez el pullazo no es un mal hechizo. No va a dar dos cartas. Muy bien. Con este no vamos a robar otra. Ok. Vale, el aventurero también. Se nos ha juntado hoy un aventurero ahora. Y de estos, de estos, de estos, de estos, de estos, de estos, de estos. Me está gustando el merodeador por el tema de que no va a poder recuperarme esa fácil. Es que caer en esta partida no me va a aportar nada. La partida va a ser más rápida que otra cosa. En todo caso, el cara, el cara calamar. Joder, cara calamar. Que le hubiesen puesto caramar y ya está. Hay la duda. Entre el cara calamar y el merodeador del foso. Yo creo que el merodeador, por si me saca algo raro, no está de más tenerlo. El caramar tampoco me va a aportar. Fijaos que mesa más hermosa tengo ya. Él igual está esperando ya un combo del hero o algo así y nos atraca este turno. Si no nos atraca el nester, probablemente ataquemos nosotros al próximo modo. Ya os digo, si no nos deja esto vivo, es bistrar. No es bistrar, va a caer. Vale, pues vamos a atracarle nosotros, chicos. Estando en 20, no debería haber problemas. Bueno, en 19. Vamos a bajarle a este. Eso sí, no quiero que viva. Aunque sea con el merodeador, porque el merodeador simplemente ya... No, ya está. Ya con el señor este. Y lo que tenemos que pensar es si nos renta aventurero o Edwin. Yo creo que va a caer Edwin. Teniendo en cuenta que tenemos aquí un buen tocho, le vamos a meter todo esto y a pastar. Usted a la mano. Usted aquí. Va a caer daño, eh, chicos. Va a caer daño. Estoy por jugar la apuñalada, pero no. Es demasiado jugar. Y bueno, aquí quedan dos buenos bichos que salvo con dos porrazos lo va a tener difícil. Hombre, un porrazo y un bistrar también le sirve. Y ojo porque nos quedamos faltos de daño si nos consiguen bajar los dos. Nos quedamos que hemos gastado las dos sangre frías. Y nos quedamos bastante faltos de daño. Sigo teniendo miedo a un Leroy, conste. Vale, iba a ir a elevir ceraz. El porrazo. ¿Iba a tener otro? Vamos a verlo. No, no lo tenía. Pues estamos, chicos, estamos. El buen Edwin y el buen saqueador nos dieron la victoria, ¿no? Tiene mucho más. Hemos aguantado muy bien a un tío que era más agro que nosotros. Y ya está. Bueno. A por la tercera partida, chicos. Ojalá salga igual de bien. Estamos ya en rango 5. Va a ir bien el rango 5 este. Y vamos a ver si nos desenvolvemos bien en él. Al primero que nos hemos enfrentado con un mazo un poco raro, pues le hemos hecho bien. A ver que nos entra ahora. Ya os digo, es un mazo el Miracle que... Por los tres mazos que os quiero traer ahora en este tramillo... Son o bien mazos, como el Miracle, que es perdura. Y aunque salgan nuevas expansiones. Esta nueva expansión no va a afectar al Miracle. La partida encenda. Pues sí, pues está Barnes. Pero Barnes, pues mete el Draco azul y ya está. ¿Sabéis lo que os digo? O cartas que no van a afectar muchísimo, muchísimo, muchísimo al Miracle. Ni a su forma de jugarlo. Entonces es un mazo que la guía va a tener super duración. Así. Y entonces, por eso os traigo o mazos bien así. O mazos como los otros dos que tengo pensado. Que se han visto mejorados por las circunstancias de las nuevas cartas. Como por ejemplo, pues el de Murlocs. Que la pieza de ajetrez, no sabéis lo que mejora el de Murlocs. Porque entre que cura. Que está genial que cure. Ok. Déjame esa. Y que podemos sacar otro día de los Murlocs de ahí. Y curarnos 10. O sea, eso es lo que hace que el mazo... O sea, imaginaos sacar otro día de los Murlocs de ahí. Del ajetrez. Lo he visto ya un par de veces. Y me ha reventado la cara. Bueno, estaría bien que no juegase algo de oro de vida. Sería perfecto el Dragón 3-2. Si lo tuviese y fuese tempo. No lo saca. No sé si porque no lo tiene por miedo. Nosotros vamos a poner arma. Y ahora la dejamos puesta. Porque fijaos que este turno es muy probable que juguemos algo. Entonces un daño a la cara no sale bien. No saldría bien si al turno siguiente no jugásemos nada. Vale, un acolito. No es agradable el acolito. Pero bueno. Tenemos para hacer un buen combo con el aventurero y rezar porque no tenga a ejecutar. Con Edwin nos sale mucho peor. Vamos a guardarnos Edwin. Vamos a intentar liarla con el aventurero. El problema es que no tengo cartas... Sí. No, no tengo... Me falta un maldito hechizo para la preparación. ¿Qué mierda más gorda? Pues si no, guardamos la preparación aventurero, moneda, embozo. Gastamos un embozo, ¿eh, gente? Ya veremos si merece la pena. Pero ahí queda. ¿Qué sería lo mejor de robar? Un hechizo. Cualquier hechizo me vale. Hombre, una viscera ya mejor. ¿Vale? Está muerto meter en tu maz. Ok. Pues esto habrá que jugarlo. Y va a caer Edwin también. Sí, 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 sí. Vamos a jugar. Preparación. Porrazo incluso. Me estoy pensando en metérselo al acólito por el hecho de que pierda el robo de cartas. Vamos a metérselo al acólito, que me ha caído mal. Metemos a Edwin. Dejamos 2, 6, 6. Bueno, un 7, 7 mejor dicho. Cargamos aquí. Y la duda es si tradear o no. Yo creo que me tiene que tradear él a mí. No yo a él. Y bueno, un embozo ahora mismo sería partida, eh chicos. Prácticamente un embozo ahora mismo. Vale, embate ejecutar. Y al otro me lo voy a intentar matar, pues de mala manera también. Imagino que tendrá ejecutar, porque si no lo tiene está en un lío. No, no lo va a tener. Vale. Si hubiésemos tradeado el resultado hubiese sido muy similar. Hubiese robado una carta menos, pero ya veis. El 7 de venganza tenía que caer sí o sí. Nos viene mejor el último aliento ahora mismo que la pasiva. Entonces vamos a buscar rápidamente su último aliento. Y vamos a atracarle con esto, eh chicos. Vamos a ser duros. Me voy a guardar el arma. El turno siguiente tenemos para meter uno de estos. Y no tenemos mala mesa. Hemos jugado muchos recursos pronto y tenemos que sacar buen rendimiento a los subastadores. Uno lo voy a tirar al aire. El otro tengo que hacerlo bien. Un embate con escudo, es evidente. Vale, un subastador a mesa, como os he dicho. Acaba de gastar el embate con escudo. Vamos a intentar desgastarle. Para que no pueda meternos... Llega con 4, pero bueno. Que le quería atacar a la cara, punto. Qué bonito sería robar ahora mismo la otra preparación. Sería precioso. Estoy jugando más lento, yo creo que estoy jugando bien. Eso sí, el video va a quedar también más lento. Vale, bien. La otra preparación, chicos. Vale, me ejecuta este. Es normal. Pero vamos a sacar bastante partido del otro ya. Uf, qué bien la ha salido, chicos. Una pena o una emana más. Vale, 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 vale. El embozo también nos vendría genial. Igual guardo un turno, eh chicos. Vamos a guardar un turno para jugar el combo este. No tenemos tampoco demasiada prisa. La partida ha cambiado ahora mismo de... Iba muy rápida, la quería acelerar, pero ahora mismo ya no tengo necesidad de acelerarla. Dejando esto así, puedo usar todo esto al turno siguiente, que ya me aseguro de robar 3 cartas. Vale. La partida ahora mismo, ya os digo, otro color, totalmente distinto. Bien, muy buena carta, chicos. Vale, vamos a empezar así. Seguimos así. Qué bueno es ese embozo, joder. Lo voy a jugar, yo creo, eh. Sí, 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 sin duda. Bueno, 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 bueno. Me está saliendo esto más precioso. Vamos a ver qué nos sale de aquí. Importante sacar algo, yo creo, ahora bastante tocho. A diferencia de antes. Vale, un sacador de tumbas es bueno. Un caer me va a caer esta vez, ahora sí. Y bueno, como va a tener muchas ganas de matárnosle... Es que el embozo... Me va a dar un robo. Me va a asegurar que no me lo mate. Pero lo pierdo. Pues lo perdemos. Tenemos que acabar. Ahora sí que hay que jugar rápido, chicos, de nuevo, eh. Volvemos a acelerar. El Kainer lo he sacado... Está pensando en guardarme el embozo por eso, porque tengo cartas bastante tochas. Vale. Pues vaya, bienvenida más fea. ¿Y qué va a jugar? Nada, ¿no? Parecía que iba a sumar una carta. Vale. Este buen hombre. No vamos a jugar los demás esbirros. Los demás esbirros los guardaremos. Vamos a jugar. Prefiero gastar a este. Aunque no me cuadre el maná. Vale, bien. Buena carta. Jugamos todo, eh, gente. Aquí ya, sin tener embozo ni nada, pues no quiero tonterías. Jugaremos el pullazo a cara. Que nos va a dar dos cartas. Uff. Esto nos podría dar otra carta, pero yo creo que no la necesitamos. Bueno. Que pierda armadura. Que va a ganar mucha con lo que tiene. Veremos. Veremos. Zetún, tal vez. No sabe qué jugar. Si es Zetún, yo creo que es duro, eh. Camorra para bajarme a uno. Prefiero que sobreviva el aventurero. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y un ejecutar? ¿Un embate con escudo? ¿Un embate con escudo? No. Me lo hubiese podido matar con eso. No, no puede. No puede. Vale, vale, vale. Aprovecharnos de esta situación, chicos. Vans. Uf. Es que tampoco quiero meter muchas cartas. Si meto muchas cartas... O sea, sí quiero meter cartas, pero no esbirros. Porque me juega la otra camorra y me destroza. Así que no. Vans por ahora no. Va a quedar esto aquí. Esto aquí. El eviscerar a cara. ¿Y llegamos? Uf. A uno. A uno. Porque podría jugar esto y hacer trece. Bueno. De perdidos al río. Ese punto igual luego nos sirve para algo. No lo sé. Igual me destroza la partida. Si ha robado, yo qué sé. Pero quería hacerla así. Fijad. De otra camorra no sobreviviría. Sí. Ojalá muera este porque no sale otro. Vale. Zetún. Es victoria ya. Si ha jugado Zetún es victoria, chicos. Bueno. 3 de 3. Sobre todo. Mazo bonito de jugar, chicos. Mazo disfrutable jugando. Que si encima ganas como ha pasado a mí, pues te lo pasas como un jodido enano. Y bueno. Pues ahí queda la guía. Espero que os ayude para algo. Los que tenéis el Miracle un poquito más... Con más temor o lo que sea. Está muy bien el mazo. Muy divertido. Y poco más que decir, chicos. Que espero que os guste. Que sobre todo eso. Recordaros que si me queréis dejar en la cajita de comentarios el tema de los torneos. De si os mola que me apunte a torneos de vez en cuando. Aunque sean torneos de estos que ya os digo. Que no son de gran elitismo. Pero que bueno. Que puede estar gracioso para probar nuestros mazos también en torneos. Entonces. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que caerá mañana. Y os digo. Tengo que perder el retraso que llevo. Y bueno. Perder el retraso y convertirlo solo en retraso. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.